Hola, mis queridos niños y niñas de Honduras. Les saluda su amigo de siempre, Tomás Antonio Monge. Soy profesor del Centro Regional de Formación Permanente, Centro Sur Oriente, ubicado en Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. Y estaré con ustedes para desarrollar un contenido muy importante del segundo grado de Educación Básica, área de Matemáticas, que corresponde a la unidad 11, Longitud. Lección, ejercicios con las unidades de Longitud. El contenido a desarrollar es ejercicios con las unidades de Longitud. Y el objetivo, resolver ejercicios y problemas de aplicación con las unidades de Longitud, que se encuentra en la página número 99 del Cuaderno de Trabajo del Estudiante y en la página número 125 de la Guía del Maestro. Vamos a iniciar haciendo cálculos con las unidades de Longitud. ¿Y qué tipo de cálculos creen ustedes, niñas y niños, que vamos a hacer? ¿Con qué operaciones vamos a trabajar? Muy bien. ¿Con la suma? Sí. ¿Y con qué otra operación? Muy bien. Con la resta. Y tenemos primero el siguiente ejercicio. 48 metros 35 centímetros más 11 metros 21 centímetros. Para desarrollar dicha operación nos vamos a la tabla de las unidades de Longitud y tenemos la casilla de metros y la casilla de centímetros. Muy bien. Muy bien. Vamos a sumar 48 metros 35 centímetros más 11 metros 21 centímetros. Y sumamos 35 centímetros más 21 centímetros. 56. Luego, en la siguiente casilla tenemos 48 más 11 59. Hemos encontrado el resultado 59 metros y 56 centímetros. Por lo tanto, la suma de 48 metros 35 centímetros más 11 metros 21 centímetros nos da igual a 59 metros 56 centímetros. Muy bien. Lo estamos haciendo muy bien. Continuamos haciendo cálculos y ahora tenemos el siguiente ejercicio. 58 metros 65 centímetros menos 24 metros 23 centímetros. Y para encontrar el resultado nos vamos a la tabla de las unidades de longitud tenemos la casilla de los metros y la casilla de los centímetros. Y vamos a restar 58 metros 65 centímetros menos 24 metros 23 centímetros. Vamos con la casilla de los centímetros y restamos y restamos 5 menos 3 igual a 2 6 menos 2 igual a 4 entonces el resultado es 42 luego luego tenemos en la casilla de los metros 58 menos 24 igual a 34 por lo tanto el resultado de restar 58 metros 65 centímetros menos 24 metros 23 centímetros es igual a 34 metros 42 centímetros muy bien bravo ahora resolveremos los siguientes problemas y tenemos el primero hay un alambre que mide 1 metro 40 centímetros y otro que mide 3 metros 35 centímetros si se unen cuánto mide en total observamos el alambre que mide 1 metro 40 centímetros y el alambre que mide 3 metros 35 centímetros la pregunta es si estos dos alambres se unen cuánto mide en total entonces tenemos el PO es 1 metro 40 centímetros más 3 metros 35 centímetros y nos vamos a la tabla de las unidades y sumamos en la casilla de los metros colocamos el 1 y en la de los centímetros 40 debajo de dichas cantidades colocamos el 3 en la casilla de los metros y 35 en la casilla de los centímetros y sumamos 40 más 35 0 más 5 igual a 5 4 más 3 igual a 7 y 1 más 3 igual a 4 por lo tanto al sumar 1 metro 40 centímetros más 3 metros 35 centímetros nos da 4 metros 75 centímetros por lo tanto el resultado del problema es 4 metros 75 centímetros muy bien continuamos con el siguiente problema hay un río cuando se mete una vara que mide 1 metro 50 centímetros en él quedan fuera del agua 35 centímetros ¿cuánto mide la profundidad del río? observamos la imagen del río y la vara que mide 1 metro 50 centímetros para contestar nuestra pregunta de cuánto mide la profundidad del río tenemos el po 1 metro 50 centímetros menos 35 centímetros nos vamos entonces a la tabla de las unidades colocamos las cantidades 1 en la casilla de los metros 50 en la casilla de los centímetros debajo de dichas cantidades colocamos en la casilla de los metros no hay cifra entonces colocamos solamente en la casilla de los centímetros el 35 tenemos entonces que para restar 1 metro 50 centímetros menos 35 centímetros el resultado sería el siguiente muy bien para restar 50 menos 35 tenemos primero que 0 menos 5 no contiene significa que vamos a prestar del 5 la cantidad de 1 para que el 0 quede en valor de 10 y restamos 10 menos 5 y nos da 5 muy bien como habíamos prestado del 5 1 a 0 entonces 5 quedó en valor de 4 significa que 4 menos 3 es igual a 1 entonces la resta nos da 15 luego tenemos que en la casilla de los metros nosotros solo tenemos el 1 debajo de dicha cantidad no hay otra cantidad entonces bajamos el 1 significa que el resultado de restar un metro 50 centímetros menos 35 centímetros es igual a 1 metro 15 centímetros por lo tanto el resultado de nuestro problema es 1 metro 15 centímetros muy bien y lo hicimos muy bien ahora tenemos un recordatorio para ustedes para la próxima clase que deben hacer o recortar los azulejos de las unidades de medida o tener listos frijoles y también las tablas de multiplicación bueno esto ha sido todo espero que lo he estudiado este día le sea de mucha utilidad principalmente para su vida cotidiana y tenemos un consejo a nombre de la Secretaría de Educación recuerda que debes lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón bravo aplausos hasta la próxima chau